No tiene buen aire Oh oh Vámonos con el siguiente Diagnóstico señores, siguiente Diagnóstico, mire pues Recomendación, usted señor Señora Que está pensando en ir a comprar una Ben, mire Aquí mi amigo Mateo fue a comprar un carro Estaba en buenas condiciones, va Estaba en buenas condiciones, mire Y que pasa Ahora que ya él empezó a usar el carro, mire Oiga Problema en la Transmisión Vea usted, porque es recomendable Siempre llevar un mecánico que le haga un Buen, oiga bien la palabra, buen Diagnóstico, porque si no Usted va a andar gastando su billete, billuyo, papelada Y va a andar comprando un problema Vea usted, entonces aquí en pocas Palabras, cual es el problema La transmisión, 240 354-889 7 Menos